La intolerancia al gluten es un fenómeno que ha llamado la atención tanto de la comunidad médica como del público en general. Y ya podemos ver el término sin gluten en una gran variedad de productos desde alimentos hasta productos de consumo, como champús y ropa. Esto refleja una concienciación mayor sobre las enfermedades relacionadas con el gluten, pero también provoca cierto escepticismo y confusión sobre la autenticidad o la seriedad de estas afecciones. Quédate si quieres conocer los 9 síntomas tempranos de intolerancia al gluten. Quédate porque estos síntomas pueden ser engañosamente inespecíficos y llevarnos a diagnósticos erróneos o tardíos. Y eso te interesa. El gluten es un compuesto de proteínas, específicamente gliadina y glutenina, que se encuentran principalmente en cereales como el trigo, el centeno y la cebada. Es el responsable de la elasticidad de la masa de pan o de los espaguetis y contribuye a la textura masticable de productos hechos con harinas. Para la mayoría de las personas el gluten es completamente inofensivo, pero para otras puede ser la causa de toda una serie de reacciones adversas. Estas reacciones podemos dividirlas en tres categorías. La alergia al gluten, la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca. La alergia al gluten es una enfermedad poco corriente, que aparece cuando el sistema inmune de una persona desencadena una respuesta alérgica a la proteína del trigo, lo que lleva a problemas de alergia leves, pero que en algunos casos puede provocar una reacción peligrosa, conocida como shock anafiláctico. Por su parte, la enfermedad celíaca es una patología autoinmune en la que el consumo de gluten daña el revestimiento del intestino delgado, lo que impide la absorción adecuada de nutrientes y puede provocar síntomas como dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, erupciones en la piel, problemas óseos como osteoporosis, deficiencia de hierro, baja estatura, infertilidad, fatiga y depresión. La enfermedad celíaca afecta aproximadamente a una de cada 100 personas en los países occidentales y su confirmación se lleva a cabo con pruebas de sangre, seguidas de una biopsia intestinal. A diferencia de la alergia o la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca es una patología menos entendida, que implica síntomas gastrointestinales y otros problemas como fatiga o dolor articular, sin los marcadores serológicos o los daños intestinales que caracterizan a la enfermedad celíaca. Las personas con esta sensibilidad al gluten notan una gran mejoría al seguir una dieta sin gluten. Mientras que la enfermedad celíaca requiere una eliminación estricta y permanente del gluten para prevenir el daño intestinal, las personas con sensibilidad al gluten no celíaca pueden no necesitar ser tan rigurosas, aunque la eliminación del gluten mejorará de manera notable su calidad de vida. Los síntomas de intolerancia al gluten son diversos y pueden ser engañosamente inespecíficos, lo que a veces nos lleva a un diagnóstico erróneo o que llega con mucho retraso. Entre estos síntomas se incluyen. Un momento. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Ahora sí, los síntomas. 1. Erupciones cutáneas. Este puede ser uno de los primeros signos de intolerancia al gluten y venir acompañado de picazón o bultos en la piel. En algunos casos puede incluso desencadenar urticaria. 2. Aumento de la ansiedad. Aunque la relación exacta entre la ansiedad y el gluten no está completamente establecida, existen evidencias de algún tipo de conexión, especialmente en personas con intolerancia al gluten y no necesariamente con enfermedad celíaca. Un estudio demostró que los niveles de ansiedad de los participantes disminuía en un 35% después de seguir una dieta sin gluten durante un año. 3. Síntomas similares a los de una alergia. La intolerancia al gluten puede manifestarse con síntomas que se asemejan a los de una alergia, como estornudos, picazón en los ojos, así como secreción o congestión nasal. 4. Mayor susceptibilidad a enfermar, que puede estar relacionada con una respuesta inmune alterada. 5. Dolor repentino en las articulaciones. Este es otro indicio temprano de posible intolerancia al gluten. Aunque la enfermedad celíaca está directamente relacionada con un riesgo elevado de formas autoinmunes de artritis, la intolerancia al gluten puede causar también dolor articular. 6. Baja energía y fatiga, o incluso confusión mental. Estos son síntomas comunes en quienes sufren de intolerancia al gluten, particularmente justo después de consumirlo. Prestar atención a cómo te sientes después de comer puede ser determinante para identificar el problema. 7. Infertilidad. Aunque puede ser sorprendente, la intolerancia al gluten también ha sido vinculada con problemas de infertilidad en hombres y mujeres. Un estudio encontró que el gluten era un factor en casi el 6% de los casos de infertilidad inexplicada. 2. Migraña. Es otro síntoma frecuente en personas intolerantes al gluten. Experimentar migrañas tras el consumo de gluten podría ser un indicativo de esta condición. 9. Deficiencia de nutrientes. Si sufres de deficiencias de uno o más nutrientes, podría deberse a una intolerancia al gluten. El daño causado en el intestino por esta condición puede impedir la correcta absorción de nutrientes esenciales. Debido a la naturaleza, a menudo vaga y variada de los síntomas, algunas personas pueden vivir años sin un diagnóstico correcto, sufriendo de manera innecesaria. En este contexto es importante que tanto los pacientes como los profesionales de la salud estuvieran bien informados y sean proactivos en la evaluación de estos síntomas. Especialmente si son persistentes y no tienen una explicación clara. A nivel de calle, la moda de comer sin gluten ha sido tanto despreciada como aclamada. Algunos critican esta tendencia como un capricho alimenticio innecesario más, mientras que otros la ven como un reconocimiento necesario de una patología médica con alta prevalencia. Lo que es indiscutible es que la disponibilidad de alimentos sin gluten ha mejorado mucho la vida de las personas con enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca, proporcionándoles opciones seguras y aumentando la conciencia sobre su enfermedad. Como sociedad es importante que continuemos aprendiendo sobre estas enfermedades y apoyemos a aquellos que quieren dietas especiales para vivir una vida saludable y plena. ¿Has padecido o padeces intolerancia al gluten no celíaca? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase ¿Puede ser el gluten? Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por whatsapp o tu red social favorita. Lo más importante es que dejes un comentario, pues cuando comentas le das a entender al algoritmo que debe mostrárselo a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón para suscribirse al canal, apriétale que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo tomar té de canela a diario cambia tu cuerpo. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti. Yo tenía rinitis, dejé el gluten y se me fue.